Por la igualdad social y una Bogotá más justa, Luz Marina Arias al Consejo por Bogotá, por el partido Alianza Verde número 17. Por la parte de los niños, que ella colabora mucho en la salud de los niños, y ha agradecido por el deporte de los niños, porque el deporte es salud, entonces ella conoce esto de salud para los niños. Entonces, hay alguien que necesita de esos niños, es Luz Marina, y Luz Marina está haciendo el esfuerzo para sacar adelante esos niños. Entonces, deseamos suerte para que Luz Marina siga con esa bandera, como la sacó hace unos cuatro años, que estuvo luchando también. Entonces, ahora, lógicamente, mi estado de voz y de salud no me ayuda mucho para hablar duro, pero en todo caso, haríamos la fuerza. Vamos a ver, con mucho gusto. No lo olvides, Luz Marina Arias al Consejo por Bogotá, por el partido Alianza Verde número 17.